Quito cumple 46 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y le rendimos homenaje. Este domingo 8 de septiembre se parte de la ciclorruta patrimonial que iniciará en dos puntos de la ciudad, uno al norte y otro al sur con cuatro paradas en sitios icónicos, hasta llegar a la Plaza de San Francisco. Aquí disfrutarás de la presentación de 120 artistas que pondrán en escena distintas manifestaciones de nuestro patrimonio cultural. A partir del 18 de septiembre visita la sala inmersiva en el Parque Kumandá y descubre quiénes y cómo construimos Quito. Acude a los seis eventos que transmiten la esencia de nuestro legado cultural que se desarrollarán en parroquias urbanas o rurales durante septiembre. Consulta la agenda completa en las redes sociales del Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP. El pasado nos une, el presente nos inspira. Contigo, el patrimonio de Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.